Bueno, buen día con alegría, buen día para ti y para mí, buen día con alegría. Es por eso que yo canto así, moviendo manos, moviendo cabeza y cantando esta canción. Moviendo manos, moviendo la cabeza y cantando esta canción, buen día con alegría, buen día para ti y para mí, buen día con alegría, es por eso que yo canto así. Muy bien, y cuéntenme chiquillos, ¿se fueron a algún lado en este feriado? Yo sí, profe. ¿A dónde te fuiste? Cuéntanos. Me fui a las guayabillas a desayunar. Qué lindo, te felicito. Y nos fuimos una vueltotota. Ya, vale. Yo igual. ¿A las guayabillas te fuiste? Sí. Guau, como así nos encontraron. Bueno, ¿quién más salió? ¿Alguien más? A ver, cuénteme, ¿alguien más si salieron? ¿No? Saben que yo tampoco salí a ningún lado. Ayer hicimos un asadito familiar y nada más. Había que cuidarse. Bueno, atención. Profe, Berito, jugué carnaval con las pistolas de agua. Bueno. Yo igual jugué, profe, en la casa de mis primas. Ok. Me fui con mis primas a desayunar. Ya, ok. Pónganme atención. ¡Buenos días, Leandro! Porque el último día que estuvimos aquí en clase fue el viernes 12. Pero esto ya es historia. Porque pasaron cuatro días. 12, 13, 14, 15, 16. Y ahora es 17. Es miércoles. Buenos días, ya, Fidelito. Buenos días, Fidelito. 17 de febrero del 2021. El día, el último día que estuvimos aquí en la escuelita, en las clases virtuales, hablamos de una hacienda. De lo que era una hacienda. Y empezamos a conocer la hacienda que vamos a investigar nosotros, que se llama Pilanqui. Eso hicimos el viernes. Y luego trabajamos cerca y lejos. Ya. Ese día, viernes, el día estaba nublado. Pero hoy cambió. Hoy el día está... ¿Cómo está el día? Soleado. Soleado. Escribo solo la palabra sol. Y después, en la segunda hora, registramos cantidades del uno al diez. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a resolver unas adivinanzas y vamos a registrar cantidades también. Vamos a registrar cantidades, pero de objetos especiales. Ya les voy a contar por qué son objetos especiales. Bueno, voy a dibujar aquí unas cosas y unos números para darnos cuenta mañana. ¿Ya? Eso en la primera hora. En la segunda hora vamos a hablar de los seres... Dime. Es pinzaquí o pilanqui. Pilanqui. Porque pinzaquí van a investigar otros niños. Y en la segunda hora vamos a hablar de los seres vivos. Voy a escribir la palabra seres y la palabra vivos. Y de eso vamos a hablar en la segunda hora. ¿De acuerdo? Bien. Una vez planteadas las actividades para el día de hoy, vamos a empezar. Ok. Bien. Bueno. Y para eso... Hola, mi amigo. Voy a empezar con un material simpático. Vamos a ver, un material de reciclaje, pero que me va a ayudar para hacer un jueguito. Voy a apagar la luz para hacer unas adivinanzas. Y si ustedes aciertan la adivinanza, se prenderá una luz verde. Pero si no aciertan la adivinanza, se prenderá una luz roja. Empiezo con la primera adivinanza. Esto es un objeto, que lo tengo aquí, que usan las mujeres, los hombres, los niños, las niñas. Primera pista. Segunda pista. Huele delicioso. Unos huelen a flores, otros huelen a madera. ¡Perfume! Un perfume, dice mi amiga. Vamos a ver. Si la luz se prende verde o si la luz se prende roja. Si se prende verde, acertó. Si se prende roja, se equivocó. Una, dos, tres. ¿Qué color se prendió? Verde. Verde. Muy bien. Se prendió verde porque estaba hablando de mi perfume. Y esta pelota tan oscura, tan opaca, es mi perfume. Miren, no sé si se mire cuando vaya a salir. ¡Mmm! Huele riquísimo. Muy bien. ¡Bravo! Primer acierto. Este es un objeto que lo utilizamos todos los días. Hay grandes, pequeños, medianos, pequeñitos, inmensos. ¿Saben estar también en los gimnasios, en los baños, en los salones de belleza? ¿Quién tiene una idea? ¡Peinilla! ¡La toalla! ¡Qué grande! ¡Peinilla! ¡Peinilla! Vamos a ver. Una peinilla. ¿Será la peinilla? Una, dos y tres. No, no es la toalla. Les doy una pista más. Este objeto sirve para que las personas se miren en él. ¡El espejo! ¡El espejo! ¡El espejo! ¡Muy bien! ¡El espejo! Este es mi espejo de todos los días. Tiene dos caras. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver con el siguiente objeto. Este objeto que les traje a continuación huele fatal. En todas las casas hay algo. Hay uno de estos. Sirve para matar bichos. Es de forma... Un spray de bicho. ¡Un spray de bicho! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, estaba hablando del matamoscas, el spray de bichos. ¡Muy bien! ¡Atención! Este es un objeto que usan las mujeres. ¡Muy bien! No principalmente. La mayoría de veces, la mayoría usan las mujeres. Pero también usan los hombres. Algunos hombres. ¿Qué será? Lo usan las mujeres en su mayoría. Pero también lo usan los hombres. Ah, y también hay mujeres que no los usan. Sirven para... Para verse un poco más bonitas. Bonitos. ¿Qué será? ¿El maquillaje? ¿El maquillaje? ¿El maquillaje? ¿Se prenderá el azul? ¿Se prenderá el rojo? ¿Se prenderá el verde? ¡Roja! ¡Rojo! Les voy a dar otra pista. Se ponen en las orejas. ¡Aretes! 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 Yo les traje un par de aretes. ¡Aretes! Yo es que yo he visto también a hombres que se ponen los aretes. Muy bien. Este es un objeto. Sin este objeto, el carro no se prende. ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! Muy bien, las llaves, las llaves. Sin este objeto, el carro no se enciende. Y por último, por último, este es un objeto que sirve para aumentar el volumen. Hay grandes, medianos. ¿Te bajas el volumen? ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! Muy bien. Verde, 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 porque estábamos hablando del parlante. Y este es el parlante. ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! el parlante que yo utilizo para cuando necesito que ustedes escuchen bien la música. Voy a prender la luz. Muy bien, chiquillos. Se acabaron las adivinanzas y empecé con adivinanzas de objetos del hogar porque ahora vamos a volver a ver una cosita. Vamos a volver a ver esto que ustedes me regalaron. Vamos a ver. Esto me regaló Darly. Son las cajas sorpresa de su cumpleaños. Me regaló una. Y mi amigo Antonio me regaló flores. Y mi amigo Estefano. ¿Puedes indicar de nuevo el pastel de Goku? No es un pastel. Es un pastel. Yo pensé que eran las sorpresas. Es un pastel. Bueno, el pastel. Las flores que me regaló mi amigo. Los fantasmas que me regaló el Estefano. Mi amigo me regaló un pingüino. Es Nicolás. Y mi amigo Isaac un huevito. Uy, perdón. Un peluche. Un perfume. Papas fritas. Panadería. El pollo. Un muñeco. Una muñeca. Un Mario Bros. Un Rayo McQueen. Ese gato parece suavecito. Una caja de sorpresas con chocolates. Un Bart Simpson. Una flor. Un oso. Y esos son todos los regalos sorpresas que me dieron mis chiquillos. Mis amiguitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos ahora a observar un dormitorio. Y para ello necesito que traigan a la clase las hojas que les mandé a imprimir con un lápiz. vamos a observar estos dormitorios. ¿Qué es el dormitorio, mami? ¿Dónde está? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Van a comprar los objetos. Van a comprar los objetos y luego van a registrar esas cantidades. Yo les ayudo solo con uno. Solo con uno. Y ustedes hacen lo demás. ¿Vale? Es como una especie de evaluación. Es una especie de evaluación. Ya necesito saber cómo van con el tema de registrar cantidad. Ya. Y para ello les recomiendo una cosa. Míreme. Míreme porque les recomiendo lo siguiente. Ubiquen un objeto para contar. Por ejemplo, yo voy a contar los pasteles que me ha regalado mi amigo Darly. Y vaya contándonos pero vaya señalándole. Míreme. Míreme. Yo, por ejemplo, voy a señalar con un corazón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco pasteles. Pero si yo le señalo y a la vez voy contándolos no me pierdo. Y ahora sí paso rapidito, rapidito paso a paso a a la siguiente hoja y y y y y y registro míreme, míreme, busco los pasteles y y registro cinco. Sí, registro allí las cinco, los cinco pasteles que yo encontré y registren esa hoja. ¿Qué puede hacer? Pintar los círculos, poner cruces o poner vistos. Les recomiendo eso. voy a poner, voy a dejar les voy a dejar unos minutos para que ustedes solitos registren las cantidades de ese de ese dormitorio, de ese. Luego vamos a hacer el otro porque después vamos a comprobar si ustedes si tenemos resultados diferentes o si coincidimos en los resultados. ya cuente, señale, escriba la vamos a hacer lo mismo, registrar cantidades, pero con la otra hoja del otro dormitorio. Registren ahora muñecas, muñecos, panaderías y gatos contando y señalando como les indiqué. Así es muchísimo más fácil registrar las cantidades. Dos y ocho panaderías. Repito, me han dicho seis muñecos, cinco muñecas, seis gatos, ocho panaderías. Y ahora lo vamos a comprobar. Acompáñenme a comprobar esto. Bien. Vamos a poner visto. Siete gatos. Veamos los gatos. Uno, dos, ocho gatos. Ya, veamos. Ok, veamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, y me falta un gato. No, yo cuento siete o no. Siete gatos. Sí, siete gatos. Siete. Uno, dos, tres, siete, ocho, no sé cuánto. Muy bien. Gatos no eran seis, chiquillos, eran siete gatos. Vamos, por eso les digo, vaya señalándoles, porque si usted le señala, ya tienen una marca, ya no les vuelve a contar. Voy por los muñecos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco muñecos. Cinco muñecos. O hay uno más. Ah, no, seis con el que está caído. Seis muñecos. Correcto. Voy ahora a contar las muñecas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco muñecas. Muy bien. Y las panaderías. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete panaderías. Siete panaderías. Hay una más, porque me dijeron ocho. No, ocho con la de acá en la esquinita. Miren, encima del parlador. Ocho panaderías. Ocho panaderías. Seis muñecos, cinco muñecas, siete gatos, ocho panaderías. Muy bien. Felicitaciones, chiquillos. Ese es el trabajo de hoy. Muy bien.